Vamos a ver Alfredo Azul Una lágrima Un camino más que cien Una página Con tu nombre encontraré Desde aquella vez Me la vi venir Entre vos y yo Se enredó el violín Tus polleras van Por el río aquel Mi botella al mar Llega por Don May Dame tú, Carlos Un invierno y la drogué Soy el oriental Que una vez te dijo iré Ya crucé el tambor Ya colgué el talín Tengo el borde impas Nos vemos ahí Tus polleras van Por el río aquel Mi botella al mar Llega por Don May Dame tu calor de Pakistán Dame tu calor de Pakistán Gracias.